Bueno, una magnífica tarde, una magnífica apertura que ya lo estamos pudiendo palpitar a minutos nada más del corte de cinta, doctor. Muchísimas felicitaciones y realmente es muy, pero muy agradable ver el cambio que ha sufrido, ver lo que se viene, como decíamos, con el Intendente y es algo que está en la ciudad, una inversión importante. Felicitaciones, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Es así, costó, pero se pudo. Gracias, encima con los tiempos que estamos viviendo, pero bueno, hay que apostar, es lo que tenemos que hacer los argentinos, digamos, apostar a Argentina. Exacto. Y sobre todo a la zona, pudiendo ir a otra ciudad, no, quise quedarme en mi ciudad, digamos, y bueno, y seguir los pasos que mi viejo me dejó en la zona donde me dejó. Claro. Doctor, si bien ya la gente está, digamos, el paciente ya lo conoce, pero bueno, de esta manera vamos a captar seguramente un público que era totalmente desconocido, ¿no? Aquel paciente ocasional o no, que ahora ya ve de otra manera este lugar. Exactamente. Justamente lo que voy a decir, había otros pacientes de otras zonas, porque había constitución o zonas de pueblo de al lado, que cuando les decía la dirección pasaban de largo y se iban todos. ¿A dónde están? Me llaman por teléfono y tenían que decirme, me voy acá. Bueno, ahora ya es algo más visible y con más tecnología, con más, digamos, profesionales que se sumaron a este emprendimiento. Ajá. No está solamente el doctor Armando atendiendo. Exactamente. Ahora cambió, digamos, ya pasa a ser centro médico, dice AJM, Armando Javier Martins, pero hay otros profesionales que están, que es, tenemos un odontólogo que es el doctor de Ganuti, Andrés, tenemos la doctora Baudraco, que hace lo que es PAMI y medicina del dolor, tenemos también la doctora Soledad Hernández, que es clínica y nutricionista, hace la parte de nutrición. Y después tenemos también la doctora Florencia Secone, que es dermatóloga y hace todo lo que sea el plasmarilico, el peeling y, a su vez, toda la patología, obviamente, de la piel, pero también se dedica a la parte, algo de estético para el centro. Y también está el doctor Limanovski Bernardo, que es un urólogo, que está utilizando, va a ser los días miércoles y usa la parte del quirófano. ¿Por qué? Te comento lo que es esto. Acá, si bien mi viejo me dejó el consultorio, en su momento hicimos el consultorio, hicimos una pequeña sala de quirófano para hacer cosas con el local. Es obvio que estábamos quedándonos chicos, entonces decidimos mantener la estructura de un consultorio médico, un consultorio odontológico y un quirófano, que se amplió un poco más para hacer cirugías, siguen siendo cirugías con anestesia local, no puedo hacer cirugías grandes, digamos, que necesitan anestesia. Se pueden hacer grandes cosas, por ejemplo, desde un lunar hasta una liposucción localizada, todo eso con anestesia local, como que ampliamos el margen o la zona de terapia. Claro, doctor, ya deja de ser solamente un instituto que se dedicaba a la belleza, sino que ampliamos muchísimo, ya es un centro médico, como lo había dicho. Exactamente, exactamente, la intención es justamente brindar salud y brindar belleza. Claro, manden la mano. Exactamente, salud y belleza manden la mano, entonces la intención es también después más adelante seguir sumando profesionales y ver la posibilidad de seguir creciendo. Tenemos el lugar, lo que falta es el tiempo y los recursos, pero ya digamos que está todo orientado, como esta es la primera etapa para después ir a las ligas mayores. Lo que vi realmente es algo muy completo y me animo a decir que sí que estaba faltando en Arroyo Seco un espacio semejante. Exactamente, lo que faltaba, yo veía que acá en Arroyo Seco lo que no había en la parte de belleza, digamos, no había cirujanos plásticos, yo soy cirujano plástico y reparador. Y entonces digo, bueno, tratar de apostar en mi ciudad, hacer lo que se tiene que hacer en el sentido de la parte de estética y reparadora que no había en la zona. Entonces lo que decidimos es apostar acá y si bien yo veía que había gente que no sabía que acá en Arroyo Seco hay un cirujano plástico. No se tiene que ir a Rosario, ni a Buenos Aires, ni a ningún lado, estamos acá, a su disposición, para cuando quieran. Bien, y en una época en que ya la cirugía estética o todo tratamiento de belleza sin llegar a la cirugía, es mucho más habitual que si lo pensamos años atrás. Exactamente. Entonces mucha gente que no tenía la posibilidad aquí, tenía sí o sí que irse a otro lugar, ¿no? Al cual. Y acá, bueno, es un poco la familiaridad hasta del apellido, me animo a decir. Exactamente, es así, es así. Justamente eso es lo que apostamos, digamos, a quedarnos acá y brindarle algo que yo, por lo menos, y mucha gente, veía que le faltaba Arroyo Seco. ¿Qué comodidades tiene la clínica? Si bien ya las vamos a entrar a ver, pero para que la gente sepa. Bueno, hay un quirófano que es, como dije, que es para cirugías menores, cirugía de baja complejidad se lo llama. Y después tenemos un consultorio médico, un consultorio odontológico y la sala de espera con su respectivo sanitario, digamos, un sanitario para que puedan pacientes con chilla de rueda entrar y esas cosas. Que eso también le faltaba, era todo muy, hasta muy chiquitito todo y ahora ampliamos esa zona. Todo, todo mucho más lindo. Bueno, Lisandro de la Torre, casi la ruta. Exactamente, Lisandro de la Torre, 771, casi esquina de ruta 21. ¿Ya a partir de mañana? Ya a partir de ahora, te diría. En realidad, ya veníamos haciendo esto de lo que faltaba en puros detalles y pusimos la fecha de inauguración oficial hoy. Nos quedamos un ratito para el corte de cinta. Sí, por favor, y quédense a comer algo si quieren y después pasan adentro para ver todas las instalaciones. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones. Muchas gracias a ustedes.